Música Bienvenidos al primer programa de Stop and Go Tenemos autos de calle, autos nuevos, tecnología, autos deportivos, Fórmula 1, Rally Vamos a acompañarte diariamente con este programa Stop and Go Música Estuve con un Peugeot 3008, fui a visitar a una amiga al campo, viví de todo, pero mejor vamos a verlo Música Música Eso tenés que meter adentro del auto Sí, tenés que meter esa caja, que era mi amiga que vivía en el campo Bueno, realmente muy interesante y esta es una primera parte de la historia Larguísima esta Yo me quedé con ganas de ver como sigue, porque algo falta de lo que sigue acá Si me puedo resolver o no Hay mucho para mostrarles, tenemos personajes que después les vamos a presentar Música Estuve en el Gran Premio de la República Argentina Desde aquí vamos a tratar de responderles todas las dudas que tengan respecto a los autos Lo que queríamos probar era si realmente es un vehículo que se puede adaptar a la ciudad Y por otro lado también al offroad Música El tema de manejar a la izquierda fue un poco raro al principio Porque cuando quise tirar el cambio le pegó una piña a la ventana Todos nuestros invitados a lo largo de cada programa van a ir cumpliendo con este Minuto Práctico Encontrar las distintas funciones o servicios que tiene el auto en el menor tiempo posible Primera pregunta, ¿dónde están las balizas? Freno de mano Prender limpia para brisas Tiempo Pero también le queremos mostrar algo en el terreno deportivo Vamos a meternos en las imágenes y lo vamos a ir viendo enseguida Dale Ese es Sebastián Leu Con ese Citroën C4 Una marca con la que ya ganó 6 campeonatos Y aquí en esta carrera que es el Gran Premio de su país O el Rally de su país, el Rally de Francia Fíjense que hermoso el paisaje Eso es Estrasburgo Quiero ver el final de la historia con el 3008 Es decir, quedó en suspenso A ver cómo terminó Así que vamos a ver cómo termina mi historia con el 3008 Vamos a verlo I don't know why I cannot see the beauty in front of me I cannot I don't know why I cannot see the beauty in front of me In front of me ¿Vos te das cuenta? Bueno, esa es una amiga Vamos a ver y a escuchar un poco las conclusiones sobre este crossover 3008 Lo hemos tenido todo el programa Y todos Ha sido ya probado Ha hecho una historia Úrsula con su amiga también con el crossover Y entre todo a la gente del equipo le vamos a dar nuestras conclusiones Vamos con el auto Tres detalles más de la 3008 Uno, estéreo con bluetooth Número dos, el hat Y por último, la superficie acristalada que en el techo es del 100% Uno de los elementos más sorprendentes que tiene este crossover 3008 de Peugeot Es justamente el motor desde donde partíamos con la imagen La parte de abajo del baúl la podés cambiar de posición Creando dos estantes a distintos niveles Son las mejores cosas que le he visto a este modelo de Peugeot Bueno, llegamos así al final Nos encontramos en el próximo programa Gracias por estar del otro lado Nosotros nos quedamos solamente charlando un rato más Así es, disfrutando los autos Muchas gracias Chao 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 Chao